mire lo que le voy a decir, ustedes si no pueden estar ahí juntos se dejan, ve que se lo digo, la relación es nada, tú no puedes estar sacándole dinero a ese hombre, ve pero que yo no le distraiga ese teléfono, yo te doy lo que sea Angie pero tú no puedes usarme a mí con tigaraje, esto está pasando ahí, y hablando mentiras, porque usted está muy bien ahí en la casa, y yo te dije que no me jode mucho, yo te dije eso, tú vas a seguir diciendo yo te dije eso, entonces Angie explícame, que es lo que es tan grande que yo te he hecho, que te trato mal, no, 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 no es lo que es Raúl, pero, tú lo dije bien claro, yo no sé muchacho, tú me dices amigo, Raúl, pero que entregar a la casa, dame el dinero, que esa casa no me gusta, no te gusta, tú no te gusta, tú no te gusta, tú no te gusta, tú no te gusta, oye, esa a mí no me gusta, no me gusta, dame el dinero, yo aquí la otra, pide tu depósito, tú me dijiste que era una casa, yo la busqué, tú no te gusta, no, vamos a tirar a otro, tú no quieres comprar teléfono y teléfono te voy a comprar, yo le dije, si usted tiene el iPhone 10, ya que se conoce que el 13, para que quiere el 13, entonces dime hoy, tú no lo buscas, Raúl, es que, óyeme, esa casa no me gusta, pide depósito y dámelo, yo busco una que a mí me guste, que yo no me voy a obligar, que yo no me voy a obligar, la cosa no se puede, pero que te voy a obligar, pero que te voy a obligar, no, la cosa no se puede, pero que te voy a ir a Raúl, pero que, ay Dios, no sé muchacho, yo tengo dos, qué te dice eso, eso es engañoso, porque se nos parece que hay eso, sí, vas a mí me la compras, mami, hoy cuándo, Freddy, te voy a hacer una pregunta, esto tengo que ver, esta tipa, es la más tigera, ¿no, verdad? ¿Qué es eso? Me dice a mí, con tigeraje, mi amor, yo creo que tú consigues una casa, para que la gente me mueva ya, Gabriel, oye, no andes con ese bate, una muchacha, es que no me quedas respetado, Freddy, hay que ser respetado así, mira, me dice a mí, mi amor, yo creo que tú buscas una casa, para que nos juntemos, yo le dije así, ya la voy a buscar, con la casa, la casa está pagando 5 mil pesos, doy dos, doy dos positos adelante, entonces lo que ella me dice a mí, quiere devolver los puertos para atrás, pero dice, ¿para qué es? Vaya a comprarse el iPhone 13, porque la amiguita de ella lo tiene, oye, lo que pasa es, lo que pasa es, que yo le dije que me diera el depósito para buscar una casa, no es el kilo, ¿Te mataste una mentira? ¿Tú mataste una mentira? ¿Qué? No, esta casa a mí no me gusta, no me voy a mover, Tú quieres teléfono, Angie, lo que tú quieres es un teléfono, no, no te consideras, ahí tú hay trazo, no quieres, yo la que yo quiero, la que yo quiero, Pero que también, Raulín, ya tiene que estar donde ella le gusta, pero luego tu teléfono, ¿cómo que es para un teléfono, Angie? Oye, te voy a explicar de nuevo, ella me está usando, me dijo a mí, que consigue una casa, pero es porque yo le tiene dinero para ella comprar un teléfono 13, que ella quiere para vender ideas, ¿cómo te voy a comprar un teléfono 13? Eso es lo que tú quieres, porque es la amiguita, tú ya tienes un teléfono, es envidia, amiga, que ella comprar un teléfono 13, y ella quiere un teléfono 13 también. Tienen que ponerse de acuerdo, usted no puede andar con esa locura, va a la casa, 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 va a la casa. Está feo de la foto, está feo, porque ahí lo ven por ahí por la calle, una poquita fea con esa, esa muchacha que me aparenta. ¿Y se la mueve de ahí? Sí. Oye, 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 pero que oye, que lo que pasa, es que cuando viene a ver, ella le estaba engañando a él, seguro con el dinero, para aseguró a él, oye, oye, es un santísimo, vale. Pues mira, Freddy, ¿cómo te va diciendo? Mira, aquí hay una tarea, lo voy a coger. Y mira que... Creo que eso no lo aparenta, lo que eso, y lo habrá medio bien eso. Bien, chacho, Freddy, yo fui con el tío mío. Supongo engañoso, eso sí. Oye, ¿tú no has visto Angie? Que me dijeron que yo estaba para el colmado y me dijeron a mí que se la dejó a Raulín. Sí, Angie. La noviecita de Raulín en la cara. ¿Para dónde estás? Ah, ¿qué pasó tú? ¿Para dónde? Mira, ve, espérate, ve, espérate, ustedes deben que calmarte, porque oye, ellos... Y que aquí se la llevó, me dijo la vecina. Oye, según él me estaba explicando a mí, oye, ¿qué fue lo que pasó? Ella le estaba diciendo a él, como que le consiguieron dinero, de que a ella, no sé si adquiere una casa o un teléfono, no sé. Yo lo que sé es que él va bravísimo con ella por ahí, porque es que ella lo tiene de relajo, eh. Tú tienes que aconsejar esa mucha hacha, porque... Tú tienes que aconsejar esa mucha hacha, porque... Pero como quiera, ella no la puede caigar ahí así, ni que combate. Eso le dije yo, porque si él lo ve, va con una vuelta afuera a él. ¿Para qué lado fue que cogió? Para allá, la gente fue que cogieron ellos, pa allá. Pues yo me voy a ver si la veo. Ve, lo que yo te estoy diciendo, tú no ves. Yo te estoy diciendo que se va a buscar un muñeco. A esos muchachos, con esas muchachas ahí, porque ahí va la mamá ahorita, pero llevan a la... y ya tú sabes. bueno yo digo yo que es un momento que se mete mal y mal y muy loco de mil barrao de la noche de la regla está tan 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 claro el pie eso tiene título ¡Ey! ¿Qué va? Lo que va bonito, ¿viste? ¿Ya tú sabes? ¡Vame una bola para allá, ven! Mira, lo primero que no me gusta es si a los ratos. Lo segundo que no me gusta es que... Ay, no, mira, es porque aquí es, y aquí no hay ventilación por parte. Está en ese cerrado. Eh, ¿tú te gusta la casa o quieres los cuartos? ¿Cómo es? ¿Y hoy hay dinero? ¡Dame el dinero! ¡Ajá! ¿Por qué tú no te lloraste el pasado? ¡Dame la otra! Mira, oye, ahora te voy a decir. Yo tengo, vengo a sofocar después. Sí, yo soy malo, yo soy malo. ¿Cómo tú me lo haces eso, la hija mía? Dice que me la traes con un bate para salir. Yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada. Yo simplemente mire, Rebeca, mire, escúchame. Mire, mire, mire. Rebeca, mire. Ustedes saben que alguien tiene que dejar esa envidia que ella tiene. Esta es la maquita, la amiga de ella, la vecina suya. Ella compró un celular 13. Un iPhone 13. ¡Ay! ¿Quién es? Ahora es que ella compró un 13. Y ella te dirá de ella. Mi amor, yo creo que tú consigas cuatro para que tú te busques una casa, para que nos mudemos, porque más me jode mucho. Oye, eso fue lo que ella me dijo. ¡Yo te dije! ¡Ay, lo que tú dijiste! ¡Yo soy muchacha! ¡Fraulín, cálmate! ¡Fraulín, cálmate! ¡Fraulín, cálmate! ¡Fraulín, cálmate! Me dijo que alguien está sacándole dinero a ese hombre. Me, pero, ¿por que yo no le dije que hay nuestros teléfonos? Yo te digo lo que sea. Yo te digo lo que sea, Angie. Pero, tú no puedes usarme a mí, con tijeras. Esto está pasando ahí. ¿Cómo? Y hablando de mentiras, porque usted está muy bien a él y a la casa y a lo que dice que no me jodéis mucho. Yo te dije eso. ¡Fraulín! Tú seguís diciendo. Y yo te dije eso. Entonces Angie, explícame. ¿Qué es lo que es tan grande que yo te he hecho que te trato mal? No, es que pero que, ¡hey, hey! Me dijo a mí que quería mudar conmigo y yo le dije que, ok, que me diera el dinero para alquilar una casa tú me vas a decirte a mí que te querías mudar yo te voy a decir una cosa tú te quieres mudar con él sí o no pero no en esta casa ¿sabes qué me dijo ella? es que las cosas no se están así dijo ella que en ningún país te se puede tirar uno en la calle tú sí eres mentira tú sí eres mentira yo le dije sí pero yo te había escuchado a ti tirándote el pego en serio Angie en serio Angie pero yo nunca te he escuchado tirándote el pego a ti como tú sabes con eso yo le voy a poner el asunto a Raúlin ahora Angie dijiste eso yo soy muchacho yo te dije oye Raúlin lo que te voy a decir te voy a decir algo pero tú no puedes buscar el cáncer sin avisarle a ella sin ella verla como quiera tampoco es que usted tampoco entiende que ella me dijo a mí que buscara una casa porque ella quería dinero yo le dije que me den dinero que yo la busco yo usted tiene que buscarla entre los dos ¿qué dejo de ese? ¿está bien? ¿qué es lo que pasa contigo? ahorita supongo yo que me dijo Freddy y Kaelito que tú te estás poniendo con esta muchacha de que con un bate una vaina no, Kaelito oye lo que pasa oye le estaba explicando a Rebeca Rebeca que Angie me dijo a mí yo me estaba apuntando para usar entonces oye ella me dijo a mí ¿por qué te alcanzas para que no me dejan? porque mami yo no me soporto que te la otra vaina y luego y H Raúl y tú vas a seguir luego entonces era para comprar un teléfono 13 que la amiguita de ella compró un 13 entonces ya quiere un teléfono a sí mismo también y ella tiene vida de 13 entonces ahora me dice a mí no, que a ella no le gusta la casa que a ella no le quiere dinero y yo supo que fue para comprar un teléfono entonces ¿cómo es como una vaina? pero que tú no tienes que estar en combate tú vas a tener que quedarte aquí porque como tú no me soporta tú no me soporta yo no le dije eso a Raúlín ¿qué es lo que te dijiste? dijiste eso y le dije pego también ¿yo dije? no, porque tú me tienes a acreditar a Miguel dijo también que ni un pego no le voy a tirar de mi casa porque le molesta a Rebeca eso lo dijiste tú yo no sé muchacho entonces dime lo dijiste lo que vamos a hacer es porque yo no voy a dejar esto aquí porque yo no voy a dejar esto aquí porque yo no voy a seguir con una mujer así yo soy una gente que soy una gente y me gusta hacer para averiguar bueno, pero usted si debe entonces me va a quedar ahí solo porque por mucho que hagan y hable como que eres hija mía y a mí me duele el mío yo te voy a decir una cosa, manito oye suerte eso en banda mejor te busques un bobo que tú sabes que si la policía te manda el que perdiste fui de tú así que deja de estar de ridículo como tú le buscas cinco o diez años cinco o diez años que te tocan a ti suerte eso en banda hermanito, deje eso madura usted siempre haciendo el show y haciendo el tío ah bien contigo lo voy a hacer entonces camina tú para tu casa y sigue hablando de mí que tú verás lo que te va a pasar y esta palumería es que esa muchacha no coge cabeza oye ella me quiere estar es que tiene que coger cabeza eres tú ella me quiere quitarlo quieto a mí no me gusta eso es que oye tú no eres chiquito Rauli yo sé pero que ella tiene que estar en tu garaje y si no me entiendo mentira porque le cogió envidia a la amiguita que tiene un teléfono 13 entonces ella quiere un 13 también ella no sé cómo me cogí yo le compré ir a ella y ya por eso tiene que cocumbar no yo busqué yo a hacer para defender porque si acaso venía ahí tu sabes pero no dije para ella para que ella cogiera miedo pero por eso yo lo hice si no no hubiera hecho nada de eso ay tú estás malo tú estás malo pues esta en la casa que yo le dije a ella que la iba a conseguir y ella no quiere la van a vaciar hoy y lo que va a pagar son 8000 pesos aquí si ella no se deja ayudar no joda con eso no joda con eso no forse que a mi mamá por aquí ven que está cerrado ahí no joda no joda no joda no joda no joda yo estaba hablando de sol que iba a comprar la mamá de ahí y sea por ahí pasó raulín con una noviecita de olla agarra de mano con un bate en la mano porque ella lo quería como no sé que no lo quería hacerle porque ella le dio como le pidió un dinero para un teléfono o algo y él le dijo que no ella le metió una mentira que era para adquirir una casa y era para ella comprarse humana porque ella le dio un teléfono a la sobrina de Juan y ella quería uno más grande que ella tú sabes de envidiosa eso también tiene que decirlo porque tú crees que ella no me habla mmm porque tú no crees que ella no me habla porque yo tenía una zapatilla y ella quería una de esa misma y no había nada porque ella quería que yo la vendiera a la mía demasiado envidiosa eso sí y a todo que me lo quiero yo no sé qué va a parar eso después más atrás venía Rebeca hoy ya tú sabes desesperada porque parece que ahí fue y la sacó de ella de la casa de Rebeca y la sacó porque la mujer estaba brava Angie, Angie, Angie hasta que tú eras cuando le dieron lo de ella es que no ella no pudo ponerse a ese muchacho como que pidiendo lo cuento de ella para adquirir una casa y era para comprar un teléfono ella tenía un teléfono eso es lo que le hizo ella quería adquirir una casa y él fue y le buscó una casa ahí yo no sé si ella la adquirió el otro noviecito de ella fue por eso mismo porque ella quería quitar el dinero cada rato para cosas y era para comprar porquería es que hay mujeres a veces que quieren tener los hombres como de vacadoideño y puede ser que ella lo quiere tener así es bueno lo que me da que quiere es para ir a la casa de la mamá y para esto a esto hay que le pedir para ir a una casa entonces ah pues de negocio que ella tiene eso ya entonces y tiene la mamá desacredita cree que ella nos lleva muy bien mi bueno vive hablando de la mamá y la mamá es una apoyadora la mamá la quiere pedir y ella vive hablando de la mamá y yo le compro mira, es verdad mi hija es esto y el otro y ella no iba Rebeca compró un pinche paella y le compró una Angie Angie y yo iba hablando de Rebeca déjame trapear está bien me va a costar un rato yo estoy medio cansado ¿Puede contar de verdad? sí si la arregla la cama ya está bien yo la arreglo Nunca le quites dinero a una persona si no vas a estar con él Porque eso te puede traer consecuencias de las cuales te puedes arrepentir